Están Hoy vamos a jugar Ay me dolió Que onda Hoy vamos a jugar un Hack Room de Pokémon Este juego se llama Pokémon Glazed Estamos estrenando cámara nueva Y que mejor forma De hacerlo que con un juego nuevo Verdad Les explico Este es un Hack Room del juego de Pokémon Platino, si no estoy mal Que es la Cuarta generación Este juego se creó Con bastantes Historia Bastantes variaciones del mismo Pero Este No me sé los controles Bandas Debe un segundo Bueno El punto de esta parte Este es un Hack Room De Pokémon Déjame ver los controles Que per A ver Debe un segundo Déjame configurar este pedo Sabía que debía configurarlo antes Tengo un DOM Para regarla Cuando se trata De estas cosas Así que Una más Debe un segundo Este Este T Z Bueno Ah Z Listo Ahora si Pokémon Glazed Básicamente esto se traduce a Pokémon como Glaceado, ¿es que en español? No, no pasa nada Yo se los iré traduciendo Y vamos a jugarle una modalidad De Nuzlocke ¿Por qué? Porque Me gusta sufrir de la vida Hola Bienvenido a la región ¿En dónde? Do not ¿Qué es esa cosa que tienes a tus pies? No sé No me digas que el espíritu Me sigue persiguiendo Mi nombre es Profesor Willow Pero mucha gente me llama pederasta No, que diga este Solamente me llama Pokémon Empezamos bien Mucha gente solo me llama Pokémon Profesor Profesor Esto es lo que llamamos Pokémon No, tonto Ese es un Turtwig En este mundo Estó granmente habituado Por criaturas que son conocidas como Pokémon Nosotros los humanos vivimos al lado de los Pokémon Y en tiempos de Jugamos como compañeros de juego Y por esto nos lanzamos a pelear contra sus propias especies Como buenos amigos Y a veces nos juntamos y batallamos como nosotros queremos Solamente ellos ¡Qué barbarie sería pelear entre humanos! Pero aparte de nuestra cercanía Nosotros no conocemos todo sobre los Pokémon De hecho Hay muchos, muchos secretos Rodeando a los Pokémon Este Turtwig Es semafrudita ¡Turtwig! Para descubrir los misterios Pokémon Hemos desecho Una investigación Y eso es lo que yo hago Entonces Tú eres Y entonces Eres un chico O una chica Ok, miren El diseño de la chica No está mal O sea Sinceramente Parece una señora Pero No puedo evitar No elegir a Naruto Ahorita van a ver Por supuesto ¿Cuál es tu nombre? ¡Wey! ¡Es Naruto, wey! ¡Naa! ¡Naruto! ¡Me convertiré en el mejor entrenador Pokémon! ¡De veras! Sí Oh Y tú tienes que ser Naruto ¡De veras! Este He escuchado mucho de ti ¿Verdad? Eh, sí Tengo Tengo como un anime Y algo así No hagas caso a la gente Que dice que tiene mucho relleno Bueno Entonces ¿Estás listo? Yo nací listo Porque ese es mi camino Ninja Que diga De maestro Pokémon Basta seguir tu propia aventura Que está a punto de empezar Ten coraje Y lázate al mundo de los Pokémon Donde los sueños Y aventuras Y amistad Te esperan Te esperaré después Me va a ver en el laboratorio Pokémon ¿Qué estás haciendo en un lugar así? Yo no estaba esperando a nadie Que nadie viniera Aparte Te traeré de nuevo Te traeré de nuevo Esta vez Y Explicaré lo mejor que pueda ¿Ok? No estés asustado Yo aseguraré que llegues a casa a salvo Pero El viaje no está divertido ¡Ay! No pasa nada Perdón Las partículas Se reacomodan Cada vez que encuentras las cosas Ahora tienes el vaso en el hombro ¡Ah! Eso sí Pero ¿Cómo? Te lo explicaré después De alguna manera Has podido pasarte Desde tu universo al mío Desde aquí Es Es bueno que hayas aparecido Tan cerca de mí O hubiera habido Un gran problema Ahora que has estado ahí No puedo dejar Que te vayas ¡Ah! Pero Procede a sacar Unas esposas Y un cintrón ¡Pah! 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 ¡Jeje! Así que Ten cuidado Ah, eh Lo siento Tengo que irme Trataré de explicártelo después ¡Bye! ¡Mamá! ¡Ah, sí, cierto! ¡Soy huérfano! ¡Jeje! ¡Tercer Hokage! Alguien Un hombre se volvió a meter A mi habitación Ok 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 Ok, al parecer No puedo interactuar Con nada Así que Vámonos ¡Pah! ¡Pah! ¡Naruto! ¡Por favor! Sí, tu papá Y yo Estábamos A punto De ir a la tienda Con Choco No, en En la ciudad Choco ¡Chocolatero! Para conseguir Algunas cosas Aparte Casi lo olvido Profesor Willow Te llamó antes Y preguntó Si irías a su laboratorio El día de hoy Es mejor que vayas para allá ¿Eh? Es de mala educación Dejar a alguien esperando Te amo Asegúrate De mantenerte a salvo Ok Entonces Mi mamá Es blanca Y mi papá Es negro O sea Pero yo No soy Ok Denme un segundo Vamos a subirle Un poquito Un poquito El brillo Perfecto Mucho mejor Ok Pues En este mundo Kuchina Ni Minato Murieron Al parecer Le puso el cuerno Y se salvó De ser asesinada Ok Entonces A ver He escuchado Que los Que los científicos Están creando Grandes descubrimientos En el campo De las realidades paralelas Eso es ciencia Increíble ¿No? Si Ya hicieron Muchas películas De eso Muchas regiones Muchas regiones Solamente le ofrecen Tres Tres iniciales Pero el profesor William Te deja escoger Desde cinco ¿Cuál escogerás? Uy Una estatua De chicorita Haciendo aquelito A toda él Estos tienen que ser Eh Profesor Es un Ojo Escuché que algunos Pokémon Viven en árboles Que solo los puedes Duquear Lanzándole piedras Y mueren No le haré caso Hola Parece que estás Aspirando a ser Entrada a un Pokémon ¿No es cierto? Aunque Yo te veo que no has Agarrado ningún Inicial todavía ¿Te gustaría que te mostrara Los inicios ¿Puedes mostrar? A ver Vamos a ver Este Stortic Tiene una pequeña Hoja en la cabeza Su habilidad es Follaje Creo que es Evoluciona en Grorl A nivel 18 Y Tortera A nivel 32 Este Chimchar El Chimpancé El Pokémon Chimbasé Su habilidad es Mar de Llamas Se vuelve Se convierte en Monferno A nivel 14 E Inferno A nivel 36 Este es Piplop El Pingüino Su habilidad es Torrente Y evoluciona Entre Primplop A nivel 16 Y Empoleon A nivel 36 Este Stings El Pokémon Es de Estello Tiene una habilidad Ok Intimidación Para empezar el juego Me parece Muy buena habilidad Evoluciona Lucio A nivel 15 Y en Lustre A nivel 30 Y este es Roly El Pokémon En Manación Su habilidad Es Concentración Interna Evoluciona Lucario Cuando sube Completamente La felicidad Buena suerte Hice una encuesta Y ya van a ver Que Pokémon Vamos a agarrar Nuestra chica Posa la gran mayoría de tiempo En la televisión Esto le va a freír Las neuronas Pero ella ve Demasiados documentales Así que está bien Ella es demasiado Inteligente Sobre los Pokémon Si tú tienes Un Pokémon Si Se siente Se siente débil Escuché que Profesor Willow Tiene una máquina De curación En su laboratorio Ok Pues Si aprietas Los ojos Bastante fuerte Pues Ve a través del canal Más allá Más allá De la costa norte De la De la ciudad Costa norte Ok Deja Ey Déjame pasar Ok Vamos a Agarrar nuestro inicial Yo sé que El profesor Tiene un amigo Llamado el inventor Pero me pregunto ¿Cuál es su verdad Nombre? Estoy tratando De ver Si hay alguna Manera de hacer Que esta sea una Una máquina Posable De recuperación De energía Para Entradores Que viajan Mucho Para muy lejos Del Pokémon Del centro Pokémon Tan lejos Pero está funcionando Muy poco Muchas personas Piensan que es bastante Fácil Hacer la investigación Pero realmente Es muy difícil Toma Casi 15 minutos Encontrar El libro Correcto Ok Oh Llegaste Estaba preocupado De que No aparecieras Creo que Ya tienes tu licencia Tu Seguiste tu licencia De entrenador Ayer Atropellé a tres personas Esa no es la Ah Olvídalo Estoy aquí Para darte Tu primer Pokémon Esta máquina Tiene cinco Pokébolas Escóge la que quieras Asegúrate De escoger Claramente Porque sea Tu nuevo Mejor amigo ¿Qué Starter Te gustaría elegir? Va ¿Turtuick Es muy bueno? De hecho Me parece Muy tierno Chimchar Es de mis Pokémon favoritos Bueno Inferno Es de mis Pokémon favoritos De toda la vida Es El primer Pokémon Con el que Me pasó Una liga Una liga Completa Piplope Es un lindo Pinguino Este Este Me gustan Los pingüinos Y tiene Buen cobertura De tipos Tiene agua Y tiene Lo que Es este Acero Fíjate 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 que Jinx Tiene Empezar Con Intimidaciones Bastante Bueno Pero Inferno Y Riolu Son mis Dos Pokémon Favoritos Tuve que Hacer Una Encuesta Y Y la Y la Ha Decidido ¿Quieres Coger Que este Sea Tu starter Si Obtienes Un Riolu Parece Feliz De la Vida ¿Quieres Poner Un Nombre Por Supuesto De hecho Esto Estaba Escrito En Piedra Fuera Inferno Tu Riolu El Nombre Ya Estaba Decidido Lucky De hecho Dato Curioso De aquí Viene El Segundo Nombre Del Canal El Axel Lucky De un Riolu Que conseguí Que le Puse Suertudo Escogiste A Riolu Siempre Has tenido Una Cercanía Bastante A Riolu Más De lo Que Esperaría Pero Bueno Solamente Le doy A los Fokemes Pero Le di Mi Última Uno De Hace Unas Días Así Que Todavía No He Recibido Más Tengo Un Amigo Llamado El Inventor Que Vive En La Ciudad Choco Creo Que Tiene Un Par De Pokédex Tiene Una O Dos De Sobra ¿Te Gustaría Ir A Verlo Si Tu Pokémon Están Sintiéndose Débiles Si 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 Libre De Ir A La Máquina De Curación Ten Un Viaje Bueno Naruto De Veras Disculpame Niño Parece Que Es Un Poco Peligroso Por Ahí Por La Ruta Mis Ojos No Eran Lo Que Eran Antes Desafortunadamente Así Que Realmente Puedes Decir Por No No Les Puedo Asegurar Pero Te Echaré Porras El Pase Del Bosque Se Cae En Ahora Que Solamente Se En En Pokémon Salvaje Así Que Ten Cuidado Ok Vete Shoo Déjanos Pasar Pika 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 Ey Tú Pelea Contra Mi Yo Nunca Retrocedo A mi Palabra Ninja Pika Pika El Pikachu Ha Atacado Ok Un Pikachu Un Pikachu Pikachu Super Aparece Ve Lucario Lucario Mata Empezar Empezar Con Puño De Empezar Con Puño Drenaje Es Una Grosería Empezar Con Puño Drenaje Es Una Grosería Pika 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 Pikachu Oh Naruto Eso fue Fantástico Espera Entonces Papá Y Mamá Fueron Atacados Por Una Bestia Ok Tengo el presentimiento que el profesor Willow Te diera su Pokémon así que Yo y tu padre te fuimos a conseguir un regalo por tu viaje Toma Este es mi regalo ¿Qué es? Oh Zapatías para correr Perfecto Fueron el mejor par de 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 Tenis que puede conseguirte Espero que te gusten Y si tu quieres correr Solamente deja aparatado el botón B ¿Qué es el botón B? Aparte tu papá tiene un regalo también para ti No soy tan bueno con los regalos pero Yo creí que podía estar uno de estos Es bastante útil ¿Viste? Oh Repartir experiencia tan rápido Ok 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 Trajo de repartir experiencia separado Ok 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 También tienes las baterías para tu reloj ¿Tienes la hora? Oh ¿Y qué hora es? 22 32 Así que las 10 Las 10 22 6 7 8 Tendría que estar algo por acá Ah no 25 6 6 Oh ok Gracias Naruto Gracias Naruto Mejor nos vamos a la casa Antes de que este Pikachu loco vuelva Pika Ahora tienes tu propio Pokémon ¿Por qué no vas a retar a los 10 de gimnasio de la ciudad Tunod? Solo es un pensamiento Pero Tener una buena meta durante los viajes Ayuda a hacer que los viajes sean muchísimo más excitantes Y por excitantes me refiero a Este Si recuerdo correctamente el primer El primer gimnasio Hay un gimnasio en la ciudad Océano O vista oceánica Tener un buen viaje Ok Ok Como así corro Creo que aquí no puedo pasar Pero No se supone que deberemos entrar por acá O que Akashi Sensei nos va a putear Ok Entonces Pues vamos al otro lado Pam 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 Que bonita música tiene este juego Ok Estos no cuentan Porque todavía no tengo ninguna Pokébola Ya hasta el momento que consigo una Pokébola Ya van a empezar a contar las apariciones Recuerden las reglas de los Nuzlocs Solamente puedo atrapar al primer Pokémon que encuentre por ruta Si se muere un Pokémon está muerto No lo puedo revivir Al menos de que tenga en este caso revivir La partida se acaba si me matan a todo mi equipo Ya no tengo equipo en la caja Y estas son las reglas que ponemos nosotros para los Nuzlocs Y tengo que nombrar a todos los Pokémon Para agarrarles más cariño ¿Abió? ¡Oh! Ok ¡Ey! ¡Ey! ¡Voy caminando! ¡Ey! ¡Voy caminando! ¡Ey! ¿Tú qué estás aquí? Escuché que había un Pikachu por este lado Eh ¿Lo llegaste a ver? ¡Ah! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Solamente se asustó y! ¿Qué? ¡Ah! En este... En este caso ¿Quién eres tú? Mi nombre es Naruto Uzumaki Este... De la aldea de Konoha Y un día seré Hokage ¿Qué diga? ¡Maestro Pokémon! Bueno Mi nombre es Percy Jackson Eh Yo... Yo robé el trueno Y me robé este Zindaquil Este es mi compañero Zindaquil Me lo robé del banco Todavía tiembla cuando me ve ¡Zinda! ¡Cállate! ¡Cállate! Ya que nos venimos a Pikachu ¿Qué te parece si batallamos tú y yo? ¿Qué dices Zindaquil? ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Barrito! ¡Ayúdame! ¡Zinda! ¡Quil! 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 ¿Ves? Ambos estamos emocionados ¡Quil! ¡Vamos a batallar! ¡Quil! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Daxon se hizo para lanzar Lanza a Zindaquil ¡Por favor! ¡No me golpes! ¡Hasta me sabe mal! ¡Tiene nivel 3! ¡Eso, ey! El compañero Zindaquil La energía Zindaquil ha sido drenada ¡Holy Smokes! Fuiste bastante duro Definitivamente Eres un rival Este Imponente ¡Te maté de un golpe! Ya que este Pikachu Se fue Iré a Ciudad Oceánica Te veo por ahí, Naruto Ok Todavía no puedo ¡What?! ¡What?! ¡Es un Sandro de Alola! ¡Qué bonito! Muere Ninguno de estos encuentros Cuenta porque todavía no tengo Pokebolas Así que Puedo matar todo A diestra y siniestra Así que no No se preocupen No, no estoy No estoy perdiendo Pokemons de ruta Por acá ¡Ah! ¡Chingada madre! Ok Es buena posibilidad Que salga un Sandro de Alola Me encantaría Que me saliera Un Sandro de Alola Ah Algo que tengo pensado hacer Es ya sea de que la gente En los comentarios Nombra a los Pokemons A los O sea que pongan los nombres Que le podemos poner A los siguientes Pokemons Que puedan seguir saliendo O poner también referencias Bienvenido a Chudachoco Vamos a curarnos Porque No perdimos vida Claro Pero pues si Ok Vámonos Ah no Espera Vamos a platicar Con la gente Chucotown Es un lugar excelente Para los viejos Y relajarse Y disfrutar De la vida Es tan calmado Aquí Chucotown Es un Ancilo De ancianos Esta región Aparte de la región De Rancón Son parte De una gigante Archipiélago Al oeste De Yoto Así que Muchos lugares Para viajar Espera Tengo dos Ligas Aquí No me acordaba De eso Eh Los Pokemons Centros Pokemons Son lugares Buenos para descansar Cuando tú estás Lejos del campo También puedes salvar La partida Abriendo el menú ¿Qué menú? Ok Vamos a ver Qué pedo Aquí Niña Quieta Mi tío Es un gran juez De los Pokemons No hay feliz De los Pokemons Tal vez Será un Que se lo teme Ok Felicidad Tristeza Sin una Sin la otra No puede haber La otra Lo mismo Con Pokemons Por supuesto Tu Pokemon Parece que Ni siquiera Es happy Feliz O triste Es simplemente Indiferente Creo que Tiene un problema Mental Ok Pues Es una estatua Del Pokemon Mew Creo que La estatua De Mew Es increíble Tú llegaste A conocer A Mew ¿Se cree que Fue el primer Pokemon Eh Si pero El primer Pokemon Pues Tiene que haber sido Urseus Porque pues Él lo creó ¿No? Me prometieron 500 Tal vez Hice Yo mi abuelo El día de hoy Pero todo Lo que he hecho Es tener la verga De fuera Todo el día Es mi casa La puedo tener Afuera Tanto tiempo Como quiera Desde que estoy Retirado No tengo Nada mejor Que ver Que ver Jabón Ah Eh Telenovelas Todo el día Ah Que bueno Ser joven A ver Aguérdate eso Es mi casa Nunca Me encanta ver Allí por el estanque Es bastante Calmado Me recuerda Que un día Todo acabará Has estado Has estado En el Eh En el pantano Malteada Es tan Asqueroso Y pegajoso Ok Bueno Aquí no hay nadie Espérate No No hay bote de basura Estaba diciendo Si está tan solo Chocotown Tiene que ser Otra ciudad Pequeña Si no fuera Por el inventor Sus inventos Han hecho Esa ciudad Orjullosa Ok Mira Hice un castillo De arena Trate a ver Que se viera Como la torre Que está en esa isla En el horizonte No tendremos A pisarlo Ah Patear 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 Au Mi pierna Es que está Relleno de rocas Au Ok Veamos el inventor Tenemos Constantemente Que estar pensando Nuevas ideas Para el inventor O nuestros inventos Se volverán obsoletos Ahí está Necesito Hubiera traído Realmente la computadora Para nivelar La cámara Es muy bueno Ser ingeniero Nos permiten Hacer Lo que queramos Lo que Nos permiten Hacer lo que queramos En este momento Yo me estoy Vendiendo Un tequila Y todo Estoy probando A romper La fuerza De bastantes materiales Con esta máquina Espera ¿Esas son Prensas hidráulicas? ¿Sabes Que el inventor Fue El inventor Fue el creador Del clapper? Que chingados Este el clapper Club aplaudir Es un aplaudidor De nalgas 3000 Me encanta Como a veces Llega una frase Estúpida Y el comentario Siguiente Del juego Me la respalda Estoy sintiendo Estoy haciendo pruebas De vibración Para el Para el aplasta Nalgas 3000 Este invento Es completamente Mío Así aseguraré Que no se caiga Cuando este Cuando haga temblar Las nalgas Ya te dije Que una vez Que te dije Miles de veces No me molestes Cuando estoy Trabajando Perdón Tengo problemas De ira ¿Y con quién Hablabas? Mi cerebro Claro Pensé que eras Uno de mis Totos ayudantes Totos ayudantes Bueno Tú tienes que ser Naruto ¿Correcto? El profesor Willow Me envió Por email Lo envió Por email Hace poco Y Y tengo Tengo Pokédex Toma Ok Tengo la Pokédex También Tengo Esto como Un especie De Regalo De ayuda Para ayudarte A completar La Pokédex Ok Ya Tenemos Pokémoles Pokébolas Ahora Te molesta Si te pido Un gran favor Hay Unas Ruinas Hermosas Afuera Este Dentro De El pueblo De La Pantano Malteada Me gustaría Ir por ellas Me gustaría Mucho más Salvo Si Si consiguiera Un escort ¿Conoces Alguna puta Cerca? Algún putero Algún puticlub ¿Te gustaría Venir Conmigo? Pero Yo no soy Una puta Yo quiero ser El maestro Pokémon Hueco Es hueco La La Entrada Al Pantano Es al Norte De la Ciudad Estaré Viéndote Pronto Espero Ok Pero Primero Ok Vamos a ver Que Pokémon Sale Una Dos Tres Que tenemos Es un Sandrus De Lola Bien 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 Si lo quería Si lo quería Si lo quería Si 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 quiero Bien 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 No No O sea Ok Ni modo ¿Quieres jugar A las malas? Juguemos A las malas O sea Es que No lo quiero Atacar Tanto Porque Sé Que Si Lo ataco Mucho Lo voy A matar Y Más Que El Ataque De Este Puño De Nake Súper Mega Efectivo Contra Él Entonces Bien Ya Lo atrapamos Cuando Cuando Se hace Bolita Puede Hacer Que Cualquier Ataque Rebote Y salir Ileso Se Mete Dentro De Ah Su Escondita Se ha vuelto Tan fuerte Y sólido Como resultado De vivir En el Desierto Pero Es de Hielo A ver Vamos a Vamos a Probar Aquí Aprovechando Bebe Baja Ah Se durmió Le iba a pedir A Andy Goma Que pusiera El nombre Del Pokémon Pero El Nombre Cubito Se me Hace Súper Tierno El Nombre Cubito Se me Hace Súper Tierno Ahora Regresemos Porque Cubito Casi Nos Dan Mi Madre Ok Vamos a Hacer Que Los Pokémon Descansen Y Le vamos A dar El Repartir Experiencia A Cubito Dale Ok Ok Oh Naruto No vas a Creerlo Pero Estos Hombres No Dejan Que Me No Dejan Que Vaya Sacarme La Leche Al Pantano Nadie Entra Al Pantano Aparte No Vayan A ir Otro Lado Aún Atacan A Inocentes Civiles Señor Equipo Fusión Nunca Pensé Que Tendría Que Te Cayeran Tan Lago Tan Bajo Ya Destruí Al Resto De Su Equipo Así Que No Hay Razón Para Que Se Quede Por Supuesto Si Tienes No Decidida De Protestar Mi Darkrai Está Peleando Por Una Batalla Verga Ya Tienes Un Darkrai Nuestro Objetivo Están Completos Nos Estaríamos Yendo Ahora Así Que Estos Marabucones Te Hirieron No Gracias A Dios Lo Siento Disculpa Deja Que Me Presente Deja Que Presente A Mi Mismo Mi Nombre Es Blake Y Soy Miembro De La Elite De La Elite 4 De La Región De Tunod Es Dedicado Mi Vida Proteger A Los Viajeros Que Quieren Tener Sus Expensas Solo Por Curiosidad Porque Estas Yendo Al Pantano Malteada No Es Exactamente El Lugar Más Bonito Para Estar Solo Era Curioso Sobre Las Ruinas Que Estaban En El Pantano Naruto Estaba Yendo Como Mi Prostituta Para Allá No Es Cierto Te Estaba Guiando Mi Prostituta Dije Caso De Que Cualquier Pokémon Ataque Y No Tenga Ning Pokémon Para Ver El Team Fusion Está Previniendo Que Todos Ustedes Entren Al Pantano Así Que Está Yendo A Las Mismas Ruinas Déjenme Que Yo Los Guíe Por Mí Mismo Asegúrense Los He Asustado Todos Estoy Seguro Naruto No Quieres Que Estar Peleando Con Los Adultos Verdad Ya Empezaste Como Trenador No Vamos Sigue Siguiendo Tus Sueños Y Descansa Yo Soy Bublar Moridad Vamos Inventor Vamos Inventor La Investigación Científica Los Espera What Ok Siguiente Ruta Si No Si Ok Ok Quiero agarrar Algo Bueno Entonces No Ok Primer Pokémon Derruta Y es Un Ok Un Kragund No No Soy Tan Fan Del Kragund Para Ser Sincero Pero Bueno Ah Y es Hembra Ok Me va a ir bajando De uno en uno Ah Tiene No No Fuck Pues Nos Nos quedamos Sin Pokémon De ruta Encontro Una Pokémon Bien Ok Ok Por el amor De los tipos Bichos Ok Eh Cansabichos Adrián Quiere pelear El Cansabichos Adrián Lanzó A Gossip Fleur Eh Golpe Drenaje Puño Drenaje Wow Ok Yay Yay Cubito Rubin No Creo que es El Pokémon Tipo Si El que Evoluciona En En el Tipo Eléctrico Bicho Va a ser Ataque Rápido Oh Cubito Se va a poner Mamadísimo La neta Ok No quiero Pisar Esas Enredaderas Fuck Esta es Una lucha Doble De a huevo Ok Oh Eh Cazador De bichos Marcus Y John Cacher James Aquí Lo que Me da Miedo Acabamos Acabamos A ocupar Este Directamente Con esta Porque Ya vemos Que si La mata Ahora Espero Que este Croc No tenga Ninguna Tango De Tipo Lucha ¿A otro? ¿A otro? ¿A otro? Cubito Cubito es muy rápido Wey Oh Golpe crítico Bien Mira Mientras Alucario No hay pedo Bueno A Riolu Ataca Ataca Rápido Y tu Cortadura Ah Golpe Crítico Nuzloc Yep De verdad De verdad Que no temas A la muerte Nope Lucky creció Al nivel 9 Está creciendo Muy rápido Nivel 6 Aprendió Oh What Encima Un hack Room Solo Soy Un Novato Naruto Consiguió 88 Dólares Por ganar Pero es Que no Puedo O sea No puedo Capturar Yara De lo Que Aparezca Y Shroomy Que es Buen Pokémon Vamos a Poner A Cubito Lo ves Tu Cuando Te la Chupa Y lo Que Bella Cuanto Cuanto Va Cubito Putazo De Hielo Tengo Ataques Muy Rotos Para Comenzar El Juego No Creen Cuando Esté En El Asunto Yep Cubito Eres La Riata Ahora Yo creo Que por Cualquier Cosa Voy a Manten A Lucario Y Después A Cubito Como Referencia Están Finos Baneando Gente Si A Quien Han Baneado Es Corupi Este Es Veneno Tierra Si No Estoy Mal No Pues Si Cubito No Me Afecta Y Hasta Un Puño Hielo Wey Es Es El Equipo Putazo Wey Es El One Punch Team Osea Yo por ejemplo Aguanto Super Bien Su Ataque Y a mi No Me hace Nada Osea Yo lo estoy pegando Hostia Tras Hostia What Dime que no lo quiero para siempre Verdad Porque ahora Donde Consigo Otro Repartir Experiencia Bien Cubito Ok Vámonos Te lo quitas Solo por el combate Osea Como Osea Si no combate Es feliz O si combate Es feliz Ok Luqui ¿Ves ese bebe? Mátalo Eh Wey No vi Como que Tuvo un momento En el que se me estaba yendo Es que estoy algo cansado Entonces yo creo que Tampoco va a tardar mucho Por cualquier cosa Me voy a quedar Ah si Creo que este aún no es tipo Hada Entonces Claro Por supuesto Adiós Clepa Togepi Togepi Solamente Tipo normal Uy Que hueva Una disculpa Wow Ok Bien Vamos Luki Reparar los temas Locario aumentará un punto de felicidad Cada vez que derrote un Pokémon Ganen combates Importantes Comunidades Y las vallas Harro No de ¿Cómo funciona ahora eso? Creo que esa parte es igual Nivel 10 Bien Cubito está nivel 8 Me gusta Ya wey Ok Ok Vamos a huir Pues yo creo que vamos a avanzar un poquito más Y lo vamos a dejar por ahí ¿Por qué? Ah Naruto Me diste el tiempo correcto Como yo sospechaba Otro guardia Se metió por la parte de atrás Y tratamos de ir Pero Esa cosa Parece muy sospechosa No debe estar en nada bueno ¿Quieres Ser miembro del ITG4 En acción? Ven conmigo El mentor Está a punto de quedarse aquí Y donde está A salvo Wey Es como si un policial Le dijiste ¿Quieres ver como atrapios El sicario? Este Chante Nada más te disparé Dos veces Ah Ok Ya Con la cola Entre las patas Solo vine para conseguir información Me contrataron para encontrar Ellos regresarán a los cuarteles generales Como un héroe No tengo tiempo para Jugar los pokémons Con la liga ahorita Así que nos vemos Idiotas Esta tableta ¿Por? ¿Por qué no atrapaste al Al villano? No me entró la gana Aparte No hubiera sido parte De un buen show Porque él se rindió Es un criminal de talla mundial Ha matado a 40 personas No estaba inspirado Wow Sorprendente Bueno Estoy bien aquí Estoy todo sucio Gracias señor Blake Gracias Naruto Por acompañarme Por favor Tomen esto El pokécom Ok Ese pokécom Es un dispositivo De mi propia invención Y traduce lo que lo dicen Los pokémons En lenguaje humano Y viceversa Esperanzando que esto Lo pueda ayudar En tu viaje Mirami que hasta ahora Estaré más feliz ahí Ahora puedo trabajar en paz Nos vemos luego Nos vemos luego Naruto Esto se ve muy interesante Me recuerda el pergamino ninja Que una vez chequé Oh Yotsu de invocación Oh ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Soy otro diverso otra vez? Oh Escuché creo que una conmoción ¿Me recuerdas? Mi nombre es Luke Es uno de los que traje A su cuarto La vez pasada Como Pedro Dije Tú te la manejaste Para deslizarte A través de mi universo Otra vez Estoy un poco apresurado Así que Tengo que apresurarme A explicarlo Bueno Tengo que pausar La explicación ¿Te molestaría ayudarme? Estoy buscando Mod Keep Este se fue ¿Está en algún lugar aquí? ¿Me puedes ayudar? No puedo encontrarlo En ningún lado ¿Apreciaría si pudiste? Pudieras encontrarlo por mí Si los encuentras Te explicaré Qué es lo que está pasando Como lo mejor que pueda ¿Ok? Y Ah Lo olvidé Les me curar Déjame curar A tus Pokémon Gracias Pues Vamos ¿No? ¡Eh! ¿A dónde vas? A ver A ver Vente Ah Maldita sea O sea Sabemos que está ahí Como que escondido Oh mira Max Max Eter Ok Vámonos Para acá Definitivamente Definitivamente no voy a tardar Mucho Banda Porque ya O sea Como que estoy teniendo Poquenos momentos De ictus Oh Nivel 10 Ok No me voy a arriesgar De más Tenemos el mismo nivel What Así no se vale Naruto Excelente trabajo Pero ¿Por qué tenías Que matarlo? Solo es a propósito No mido mi fuerza El portal de tu universo Está por allá Lárgate Lárgate Y nunca vuelvas Mate Métete al portal Puta madre Ok Pues Después de matar A dos Pokémon De ruta Tener a Cubito Y tener a Lucky Creo que es buen momento Para dejar el stream Banda Este Pues vamos a ir A todas las series Vamos a seguir jugando El Pokémon Glaze Vamos a guardar acá Eh pues veremos Si en las demás rutas Tenemos un poquito De mejor suerte Porque La verdad Si me gustaría Tener un buen equipo Aquí Con el que pudiera Darme la oportunidad De pasarme toda esta liga Super mega fácil Super mega bien Pero bueno Este Esto ya lo veremos En su momento Así que Banda Los quiero un chingo Nos vemos Bye Tener un chín Tener un chín Tener un chín Que ¡Gracias! Tener un chín Tener un chín Gracias. Gracias. Gracias.